En primer lugar, vemos que el crecimiento económico en China que tenía reportado para el año 2020 se ha reducido relativamente. China había reportado un crecimiento económico de 6.1% para el año 2019 y para el 2020 se esperaba un crecimiento económico alrededor del 6%. Sin embargo, el impacto del Comité ha reducido las previsiones y las expectativas de crecimiento económico porque sin duda ha sido un impacto relativamente fuerte en la economía desde el punto de vista de los sectores, principalmente servicios como turismo, entretenimiento, restaurantes, manufactura, también producción local y por supuesto el suministro de las cadenas globales de valor. Sin embargo, se estima que también en esta parte del mundo la recuperación empezaría a ser relativamente más rápida, en tanto ya se han mostrado ciertos indicadores que nos permiten ver que la actividad manufacturera ha empezado a reactivarse. Como podemos ver, el índice del sector manufacturero ha crecido y se reportó en un porcentaje bajo en febrero, pero ya para el mes de marzo ha tenido un repunte interesante. También es en el índice del sector, el sector no manufacturero también ha presentado un aumento interesante, lo cual significa que ya todo el tema de la producción industrial y el comercio en China ha empezado a reactivarse lentamente, pero eso nos da una expectativa de que la recuperación en esa parte del mundo va a ser relativamente más rápida. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta de que China ahora ya tiene a los trabajadores de vuelta en sus centros de labores, las fábricas que están operando y toda la maquinaria está echándose a andar. Sin embargo, ahora se enfrenta a la otra ola de impacto económico que viene desde Occidente, como es el caso de una débil demanda externa, cancelaciones en órdenes de compra, y una serie de factores que de alguna manera también están minando este ciclo de recuperación. Sin embargo, algo importante que debemos tomar en cuenta es el impulso que el gobierno chino está dando a la economía, que es un impulso decidido, un paquete de medidas de alguna manera similares a lo que se está aplicando en Perú, pero aquí con una liquidez económica muchísimo más amplia, ¿no? Políticas monetarias flexibles, créditos millonarios para las pymes y para los minoristas, que son los más afectados, por más de 100 mil millones de dólares, se han emitido bonos especiales, y una serie de aplicaciones y medidas que sin duda nos hacen pensar que la recuperación va a ser relativamente rápida, y por supuesto eso es muy importante para nosotros desde el punto de vista del consumo. Pasando a lo que es el panorama social, para comentarles un poco sobre el tema de cómo se, en qué situación, en qué estado nos encontramos ahora en la expansión de la epidemia del coronavirus aquí en China. Ya se encuentran en una etapa de contención los casos locales, los que se desarrollan dentro del país, son prácticamente cero, y más bien ahora el peligro viene o la preocupación viene por los casos importados, que vienen tanto de ciudadanos extranjeros como chinos que están retornando al país, ¿no? Y en algunos casos están trayendo de regreso el virus, ¿no? Se han realizado una serie de medidas para tomar, para poder prevenir este tipo de expansión, una nueva ola de contagio, como por ejemplo, prohibición temporal de ingreso de los extranjeros a China, incluso los que tienen visa vigente, y también una restricción en el número de vuelos, vuelos de pasajeros. Ahora solamente se puede, cada aerolínea, ya sea China o extranjera, puede tener un vuelo semanal a cada país o a cada destino. Entonces esto hace una reducción aproximadamente del 90% total de vuelos de pasajeros de China. Sin duda son medidas temporales y también se está tomando en cuenta ahora el tema y la preocupación por la cantidad de casos asintomáticos, ¿no? Se están identificando algunos casos que no presentan síntomas, también son fuentes para posibles contagios, ¿no? Les comento todas estas situaciones que se están dando en las últimas semanas en China, porque es un poco lo que puede venir después hacia el otro lado del mundo, hacia occidente, y es importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, al margen de este panorama, que todavía no está controlado al 100%, ya está en una fase bastante avanzada, y simplemente algunos controles finales, y esperemos que pronto se pueda superar definitivamente esta epidemia aquí en China. Pasemos al siguiente punto ahora ya, a ver lo que es puntualmente los temas comerciales vinculados a vestimenta de alpaca y accesorios de alpaca. Quería comentarles desde dos puntos de vista, en primer lugar, cuáles son los factores favorables en el mercado y cuáles son los desafíos que enfrentan. Empecemos por los factores favorables. En China hay una elevada capacidad de consumo, tenemos una clase media creciendo en capacidad adquisitiva, son alrededor de 200 millones de personas. Si bien es cierto, el tema de la pandemia puede afectar temporalmente esta situación, se espera que la recuperación, como he mencionado, sea relativamente rápida, y también porque varias de las compras que los chinos hacían durante sus viajes al exterior, de productos importados, de novedosos, ya sea de lujo o de lujo asequible, ahora las están haciendo, las van a hacer durante, ya no las pueden hacer durante el resto del extranjero, sino ahora las van a hacer desde China. Entonces esto va a incrementar la demanda de productos importados dentro del país, lo cual es un factor que va a estimular para que los importadores chinos compren estos productos y los traigan hasta acá para abastecer su demanda. Otro factor importante es el clima gélido en el norte de China, ustedes, a ver ustedes, ya han visitado este país, y ven que en la zona norte el clima es muy propicio para el uso de las prendas de vestir de alpaca y accesorios. Otro factor favorable sin duda es el producto peruano, que es un producto diferenciado de calidad y diseño exclusivo, y en eso ustedes tienen todos los detalles. Solamente quiero decir en ese punto que la alpaca perana es un producto altamente competitivo en este mercado diferenciado y que nos permite seguir explorando nuevas oportunidades. También contamos con aliados chinos, que son toda la red de contactos que hemos venido trabajando en las oficinas comerciales aquí en China, y que están al servicio del exportador, y que nos permiten lanzar continuamente nuevos proyectos y alianzas estratégicas en beneficio de nuestros exportadores de esta línea de productos. Desafíos en el mercado. Es importante tomarlos en cuenta. Alta competencia. Así como nosotros queremos ingresar en el mercado, marcas renombradas de diferentes partes del mundo, también se están posicionando, luchan por posicionarse en este mercado, y representan también una competencia para nosotros. Diferencias culturales en idioma, que algunos de ustedes también han experimentado durante sus visitas al Asia, no solamente a China. Un consumidor globalizado y exigente. Por un lado, representa un desafío poder satisfacer sus necesidades de diferenciación, de evidencias únicas, de un producto que vaya más allá de una marca renombrada, y que tenga una historia detrás. Busca exclusividad, busca diseño. Eso sin duda es un desafío, pero también es una oportunidad para un producto también sofisticado, como son las prendas de decir de alpaca. Ellos están buscando reflejar su individualidad y su independencia. Ahora, otro punto que también debemos tomar en cuenta es esta nueva normalidad que se va a presentar después de esta epidemia del COVID-19, en la cual el consumidor se está recuperando progresivamente del impacto psicológico que representa la cuarentena, que representa la epidemia, que representa en alguna medida las preocupaciones económicas, y a inclinarse en esta primera etapa, quizás por un consumo más de productos básicos, y luego pasar progresivamente y recuperar su apetito por los productos un poco más suntuarios. Quería comentar también este tema de cuál es la temporada de uso. Es invierno. Invierno en China es de noviembre a febrero, lo cual también es una buena noticia porque nos da tiempo para que el mercado recupere en algo la demanda y pueda empezar a hacer sus pedidos septiembre, digamos octubre, en el peor de los casos, y es algo que conviene, ¿no? No nos está tomando desprevenidos, específicamente afectando la época de la más alta compra de prendas de besedios y asesorios de alpaca, ¿no? Y por otro lado, resaltar la importancia de la marca sectorial alpaca del Perú como un signo distintivo de calidad, así es como lo ve el consumidor chino, el importador chino, y que está presente en las tiendas, en las tiendas de la marca alpaca del Perú que tenemos tanto online, en el canal online, como en el canal físico, y que usamos, invitamos a los exportadores a usar etiquetas con la marca alpaca del Perú en las prendas de decir que exporten hacia China. ¿Cuáles son los productos que tienen oportunidad en el mercado chino? Sin duda, el factor de la calidad es sumamente importante, solamente aquellos que tienen una calidad sobresaliente son aquellos que tienen oportunidad y aceptación aquí en el mercado chino, de preferencia 100% alpaca, porque lo que están buscando y lo que valoran son fibras naturales. Las combinaciones con otras fibras, quizás en otro momento del estadio del mercado, pero en este momento lo que más se busca y lo que más se valora son las fibras naturales. Por otro lado, también tiene que tener un diseño exclusivo y adaptado en cierta medida al mercado de China, ¿no? Al gusto del consumidor. Esto se puede perfilar en asociación con un diseñador chino, o en asociación también estratégica con un importador, que pueda dar algunas pautas sobre las características que debe tener el diseño del producto para llegar al consumidor, y también depende mucho del público objetivo, el segmento hacia el cual se esté apuntando, ¿no? No podemos hacer una generalización dependiendo de la edad, dependiendo del lugar, de la ubicación donde se ofrece el producto, también van en esa medida las características del diseño que se va a ofrecer, ¿no? ¿Cuáles son los productos que en base a nuestra experiencia, a la experiencia de las tiendas del Parque del Perú, tanto en la online como en la física que tenemos aquí en Beijing, ¿cuáles son los productos que tienen más recetilla, no? Los favoritos. Principalmente pañuelos, chales, bufandas, porque son productos que no tienen talla y que pueden fácilmente ser intercambiables. Les gustan los colores naturales, brillantes, y hay un tema también muy importante que es el factor cultural, ¿no? Se espera que este producto peruano tenga un ADN cultural, un sello, así lo ven los chinos, ¿no? Si viene de un país con una tradición, con una historia, con una cultura tan rica, esperan reconocer eso en alguna medida en el producto que están comprando. No nos referimos a que sea un producto 100% típico, tal cual se vende en Perú, pero sí que tenga ese sello, ese sello ancestral, ¿no? De alguna manera también globalizado y matizado, como comenté, con los gustos del consumidor chino, pero esos son los productos que tienen mayor acogida. Otro punto importante, muy importante a resaltar en el marco de esta epidemia del coronavirus es la explosión, ya no diría crecimientos, sino la explosión de las compras a través del comercio electrónico, ¿no? Desde ya China es el principal consumidor de este tipo de compras. El mayor mercado de comercio electrónico del mundo son consumidores digitales, completamente familiarizados con el uso de las tecnologías, y tienen un ecosistema propio para todo lo que es comercio electrónico, es plataformas sociales, plataformas de redes sociales, la famosa WeChat, que muchos de ustedes ya tienen, ya comparten, ya usan, tiene muchísimas funciones adicionales a la de la comunicación simplemente de mensajería, como vamos a comentar más adelante. En esta coyuntura de crisis, obviamente por estar en cuarentena, primero en cuarentena flexible o cuarentena obligatoria, en casas como ahora se encuentran también ustedes en Perú, eso alentó enormemente el uso de las plataformas de comercio electrónico, y todavía lo va a seguir haciendo, va a seguir siendo muy importante en términos de hábitos de compra, porque después de la cuarentena obligatoria o flexible, viene la cuarentena mental. ¿A qué me refiero con esto? Que si el comprador, si el consumidor, puede elegir entre comprar desde casa a través del comercio electrónico, o desplazarse al centro físico, probablemente durante un tiempo va a seguir haciendo sus compras a través de comercio electrónico. Pueden ver ustedes ahí las cifras, las grandes cifras de ventas que han tenido las marcas Peace World y Gloria en este escenario. Otras oportunidades que se presentan, lo que le llamamos formatos de cooperación. Por un lado, tenemos la posibilidad de hacer cooperación entre diseñadores, alianzas estratégicas con diseñadores chinos. La foto que ustedes ven ahí, por ejemplo, es una alianza que se realizó, por un lado, entre las prendas de vestir de alpaca que se ofrecían en la tienda alpaca del Perú, y una diseñadora china que tiene accesorios que pueden complementar, por ejemplo, jeans, o otro tipo de accesorios que pueden complementar bien con las prendas de alpaca, y que se muestran en un look, en un atuendo general, sobre todo para la gente joven que quiere elecciones rápidas de compra y que al hacer el match entre estos dos tipos de productos le dan una oferta ya bastante consolidada que puede directamente comprar y que de alguna manera también permite colgarse de la popularidad de la marca china que vende los accesorios que pueden complementar a las prendas de alpaca. Otra manera también de hacer este tipo de asociación es directamente entre diseñadores chinos, diseñador chino, diseñador peruano, para hacer una colección especial dirigida al público chino o una edición limitada con determinadas características obviamente elaborada en base a la fibra de alpaca. Otro formato importante, interesante, para lo que es la cooperación son las promociones a través de los líderes de opinión, los KOL, que tienen una fuertísima influencia en los hábitos de compra a través de internet y en general. Es un tipo de promoción más económica que la publicidad tradicional, menos especializada en el sentido de la publicación, pero sí se llega a un público objetivo directo, como son los seguidores de estos líderes de opinión que tienen un público específico con capacidad adquisitiva alta. Aquí en la foto pueden ver una promoción que se hizo bastante de manera casual, conseguimos que un líder de opinión visite un showroom que hicimos de prendas de vestir de alpaca y le invitamos a que se ponga las prendas de vestir y que lo cuelgue en sus redes sociales, ampliando el radio de acción y la posibilidad de vender estos productos. Ustedes, como se imaginarán, los cibernautas y los consumidores chinos tienen un universo de oferta de productos por adquirir y siguen los lineamientos de compra que les dan sus influencias con los cuales ellos simpatizan y sintonizan. Otras oportunidades importantes están dadas por la estrategia de combinar el online con el offline. O sea, estar en internet, estar en las ventas en líneas, pero también en el aspecto físico. Esta estrategia fue una estrategia de sobrevivencia que se puso en práctica durante la parte más dura del brote aquí en China y que salvó de pérdidas a muchos centros comerciales y tiendas físicas. Que lo que hicieron fue ingresar en las redes sociales chinas, en plataformas de WeChat y plataformas de comercio electrónico para vender el stock que tenían en sus tiendas físicas. Y de esa manera, de alguna manera, pudieron paliar las pérdidas. Hicieron uso de las redes logísticas de delivery, de entrega, que manejan las plataformas de comercio electrónico y también las redes de WeChat para llegar a sus clientes finales. Las empresas que se lanzan a tener también una presencia online, además de la presencia física, que probablemente ya la tenían desde antes, son las más resilientes y son las que tienen más posibilidades de sobrevivir en este escenario que es bastante desafiante. Entonces hay que invertir en mejorar, en potenciar la presencia digital y también en hacer asociaciones con plataformas de comercio electrónico, que es sumamente importante. Esa es una estrategia que también utilizó la tienda Casa Perú que tenemos acá en Beijing. Es una tienda física, netamente física, pero que a través, como comentaba, estos ingresó también con su cuenta de WeChat para vender sus productos y darle movimiento. Porque obviamente en las tiendas físicas el flujo de compradores era prácticamente nulo. Ahora ha subido un poco más, pero esa estrategia se mantiene en vigencia. Como comentaba, hay un cambio de hábito de las compras de los consumidores, pero específicamente en lo que es el uso del comercio electrónico. Hay dos formas que han resultado un furor en China, ¿no? Por un lado tenemos los grupos de venta en WeChat y por otro lado tenemos las transmisiones en vivo, ¿no? El live streaming. En los grupos de WeChat, ¿qué es lo que hacen? Lo hicieron también muchas marcas famosas en que tenían tiendas físicas, abrieron sus cuentas en WeChat y abrieron grupos con sus clientes VIPs. Como si fuese un chat de WhatsApp, pero obviamente en WeChat tenemos una mayor cantidad de funcionalidades, de usos. Abrieron estas cuentas e invitaron a sus compradores VIP a establecer a través de este canal la posibilidad de vender sus productos, ¿no? Con invitaciones como si fuese una liquidación física, pero en vez de física la hacemos virtual. Y como ya son sus clientes VIPs, tienen los mecanismos y la mensajería para hacerles llegar los productos directamente a sus casas, ¿no? Otra práctica que fue también muy interesante es el tema de las transmisiones en vivo. Lo que hicieron muchas tiendas, tiendas físicas, es hacer transmisiones en vivo desde sus locales mostrando el inventario que tenían, haciendo participar de repente al diseñador de las prendas para que interactúe con los potenciales consumidores, responda a preguntas del público. Y de esa manera mantener el interés por sus productos y establecer un canal directo de ventas. Porque todas las transmisiones en vivo y los grupos de WeChat tienen enlaces a través de los cuales se pueden comprar directamente los productos, ¿no? Haciendo uso, como comento, de las redes, las redes de delivery, de entrega, de entrega rápida, ¿no? Todo esto es algo que se tiene que tomar en cuenta como una estrategia para aplicar. Finalmente, también quería comentarles cómo se dio el escenario después del SARS, ¿no? Que es otra epidemia que no llegó tanto a Occidente como el coronavirus, que se dio en el año 2003. Si bien los efectos no son los mismos, creo que nos sirve como una especie de ensayo para ver cómo podría darse la recuperación ahora después de la epidemia del coronavirus, ¿no? Con respecto a la estadística del SARS, en el julio del año 2003, si pueden ver acá en el cuadrito, aunque son un poco chicos, en julio del 2013 se llegó a uno de los picos más bajos en lo que son las ventas. Sin embargo, para octubre de ese mismo año, es decir, seis meses después, ya se había repuntado al nivel inicial y de ahí las ventas empezaron a despegar, ¿no? Es lo que se le llama el efecto rebote y también el consumo revancha, ¿no? Que sucede, se da mucho, nos comentan los especialistas, después de estas épocas de impacto psicológico y sucede el fenómeno inverso, ¿no? Los consumidores se vuelven un poco más impulsivos en sus compras porque en alguna medida ese tipo de crisis les recuerda su mortalidad, por así decirlo, ¿no? Y la necesidad de valorar la vida y de alguna manera también premiarse por todas las dificultades que han vivido en las últimas semanas. Como quizás no van a poder viajar inmediatamente al extranjero, como comentaba, esperamos también a partir de la experiencia del SARS que aparezca un rebote importante y un mayor interés por comprar, ¿no? Y como comentaba, los beneficiados van a ser aquellos que estén presentes, que hayan estado presentes de alguna manera, no necesariamente con un producto puesto ahí, pero sí con promoción, con información y con contacto directo con potenciales compradores, ¿no? Otro punto importante es sin duda una mayor atención a la salud, al medio ambiente, ¿no? Hay una mayor conciencia de la protección del medio ambiente y una mayor valoración del sentido social, de la solidaridad, de cuidar mucho a la salud, utilizar materiales naturales, en ese caso nuestra alpaca tiene una oportunidad excelente, ¿no? Una fiebre ecológica, natural, sostenible, que entra muy en línea con las necesidades del consumidor de después del periodo del periodo COVID, ¿no? La ética también va a ser muy importante, tanto o más que la estética, ¿no? O sea, el consumidor va a privilegiar a estas marcas que tienen un propósito que va más allá de ellas mismas, ¿no? Entonces, son todas, toda una serie de factores que debemos tomar en cuenta también para posicionar nuestra fibra y para que ustedes también posicionen sus marcas. Acá los dejo también con una ilustración que me pareció muy simpática que ha sido hecha por un importador chino de prendas de decir de alpaca peruana que dice, ¿no? O sea, mantén cuál es la distancia social más segura en tiempos de coronavirus, ¿no? Que entre una persona y la otra mantengan una distancia que equivale al tamaño de una alpaca. Esta promoción me parece muy ingeniosa y la vamos a tratar de utilizar por todos lados para asociar en la mente del consumidor el tema del cuidado de la salud y también directamente asociarlo a la figura tan simpática de nuestra alpaca, ¿no? Unos consejos finales es invertir en el posicionamiento digital, ¿no? En la oficina digital, en las ventas online, en el marketing digital. Ir diseñando y adaptando nuestros planes, sus planes de negocio, sus planes de importación en función al desarrollo de la epidemia. Hay que ser flexibles y hay que estar preparados para el cambio, ¿no? Y eso es algo que vamos, que con lo cual vamos a lidiar en el día a día, ¿no? Hay que aprovechar para mantener las buenas prácticas que se van a dar en el transcurso de esta semana. Y estar listos porque, como siempre aquí en China, no solamente en China sino en Asia, las situaciones cambian muy rápidamente. Entonces, estar listos para cuando la situación empiece a mejorar aquí en China, el consumo, la demanda, las compras, porque este proceso se va a dar de manera muy rápida. Y ustedes ya tienen que estar preparados, ¿no? La idea es que la transformación que vamos a, que todos vamos a experimentar como consecuencia de esta crisis nos fortalezca y nos haga mejores, ¿no? Nos haga mejores para enfrentar las dificultades que se puedan realizar en el futuro, ¿no? Los dejo con este mensaje y eso es lo más importante que tengo por compartir en este momento. quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Gracias, muchas gracias por la presentación. Yo, este, tengo algunas dudas que seguro que también los demás televidentes y participantes las tienen. Hablaste de un rebote de consumo, revancha y una analogía sobre la epidemia del SARS. bueno, en la epidemia del SARS definitivamente fue un poco más, menos importante que esta. Su rebote se dio entre, en cuatro o cinco meses. ¿Hay alguna estimación que ustedes están trabajando, ven, cuándo, digamos, se vendría este rebote revanchista de consumo? ¿Qué, qué cosas te dicen las, 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 las predicciones en China? Bueno, de lo que nosotros hemos, hemos conversado con potenciales importadores, ellos se están preparando en lo que es este, puntualmente la vestimenta de alpaca, se están preparando para la campaña de invierno aquí, para, para tener productos de alpaca para la campaña de invierno, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta el tema de la logística, el tema de los vuelos, la carga aérea se ha encarecido, pero esperamos que en los siguientes meses esto se pueda regularizar, porque tengo entendido que todavía la mayor parte de la carga de, que llega hasta aquí de vestimenta y asesores de alpaca lo hace por avión, ¿no? Para, para mayor inmediatez. Entonces, quedaría tiempo actualmente para que puedan incluirse en la, en la campaña de invierno de aquí de China, y sí, ellos están cargando las baterías para esa campaña y también para la temporada alta de, de ventas que viene a ser enero, ¿no? Enero de cada año por el año nuevo chino, la fiesta de la primavera. Esperemos que ahora sí la puedan, la puedan celebrar comprando a lo grande los chinos finalmente, ¿no? Entonces, ese es más o menos el escenario de recuperación de lo que viene a ser el consumo en lo que directamente compete a nosotros, ¿no? Ahora, para lo que es el consumo interno, el gobierno chino está poniendo todo lo que tiene y lo que no tiene para estimular el consumo a nivel interno en China y eso lo va a hacer antes, ¿no? Es más, ya lo está haciendo, ¿no? En las zonas más afectadas ya que están destruyendo, por ejemplo, bonos o cupones para alentar a la gente a que consuma más, a que compre más. Pero eso es más a un nivel interno. Entonces, yo estimo que todo lo que es el consumo va a empezar a repuntar. diría yo en un par de meses, ¿no? A nivel interno. Pero ahí tenemos, como comentaba, pues el tema de la disponibilidad del stock y del producto puesto aquí en China, ¿no? Y eso todavía puede demorar un poco más por las restricciones de tránsito y de flujo que nosotros ya conocemos, ¿no? Hola, buenas noches, Ana. De nada. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy Alicia, sí. Soy la gerente en general de la marca para niñas Ana y Chay que hace... Mucho gusto. Mucho gusto para mí también. Hacemos chompas de alpaca pero otras cosas, pero bueno, el tema hoy es todo lo que es tejido en alpaca y quería saber si hay ya un potencial de venta y de desarrollo para la moda para niñas o para bebés que es un poco diferente como segmento para poder desarrollarse cuando una marca es conocida en este mercado. Gracias. Sí, de nada, sí. Lo principal es que sea un producto diferenciado. Primero, la fibra de que está hecha, ¿no? Si hablamos de alpaca, como comenté, 100% alpaca y ahí tenemos ya una diferenciación competitiva aquí en el mercado, ¿no? Si estamos hablando de otro tipo de materiales, tendría que ser algo, un algodón orgánico, algo muy, muy, muy especial, muy único, muy exclusivo para que tenga oportunidad por la alta competencia aquí en el mercado, ¿no? Volviendo al tema de la alpaca, hemos tenido en la tienda alpaca del Perú algunas prendas de niños de alpaca peruana que tienen receptividad y no vamos tanto por el tema de, porque bueno, marca en verdad, o sea, no podemos competir con las marcas renombradas que están presentes en el mercado chino, ¿no? Entonces, nosotros apuntamos a lo que llaman las marcas de nicho, es decir, estas marcas representan a productos que no valen por la marca en sí, por el valor de la marca en sí o el reconocimiento de la marca en sí que es nulo en China, inexistente para las marcas peruanas, sino por la historia detrás del producto, ¿no? La historia que representa, la cultura, el diseño, todas esas peculiaridades, todo ese ADN cultural, eso es lo que nosotros ofrecemos, eso es lo que nosotros promocionamos aquí en China, ¿no? Pero sin duda sí estamos hablando de una marca con unas características específicas. Existe oportunidad en el mercado, sin duda, hay que pulir todos estos aspectos y hacer una, un perfil de la empresa, del producto, de la marca para poder difundirlo aquí en China e identificar potenciales compradores, ¿no? Diana, una consulta, considerando de que la campaña de invierno, porque el COVID justo cayó en enero, ¿los compradores han quedado con stock de invierno o es que llegaron o es que llegaron a vender el producto antes de la cuarentena en China? Llegaron a vender parte del producto, es lo que nos comentan, porque el año nuevo esta vez cayó ya hacia fines de enero, ¿no? Entonces había gente que ya había, ya había adquirido parte de las, de los regalos que se iban a hacer o de los gustos que se iban a dar, ¿no? Sin embargo, no ha sido igual a los años anteriores, ¿no? Pero la idea también es que en los, en estos meses, en los siguientes meses están haciendo todo lo posible por deshacerse de ese, de ese stock y prepararse porque se espera que la campaña del año nuevo del próximo año sea, pues, sea, sea explosiva, ¿no? Eso es a eso es a lo que están apuntando, ¿no? A desquitar las pérdidas que han tenido en todos estos meses, ¿no? Y poder vender con fuerza en esa, en esa temporada, ¿no? Para eso se están preparando en todos lados, ¿no? O sea, los minoristas, los importadores, están poniendo sus, sus, sus balas en esa, en esa expectativa, ¿no? Diana, buenos días para ti, te saludo a Rodolfo de Paga Connection. Dos preguntas muy puntuales, la primera es, con la tienda que ustedes están manejando allá, ¿cómo ven? Yo sé, me imagino que habrán cerrado, pero ¿cómo ven la tienda a futuro? Van a abrir más locales, ¿cómo la ven? Y número dos, nosotros todavía no hemos entrado con algún canal que ustedes nos hayan promocionado, porque estamos en peletería, si llegamos a China con otros canales que ya habíamos desarrollado, pero ¿tú cómo ves la peletería? Porque nosotros puntualmente, se ha hablado bastante de la fibra, nosotros estamos en peletería, ¿cómo ves la peletería ya? Sí, a ver, por el tema de las tiendas, yo creo que ahora un imperativo es conectar a la tienda física con un canal virtual, tenemos una tienda física y tenemos, digo, porque es la marca Alpaca del Perú, tanto física, y tenemos otra con la plataforma electrónica, ¿no? De alguna manera, tratamos de conectar ambas, pero pertenecen a diferentes operadores, diferentes negocios, sin embargo, las tiendas físicas Alpaca del Perú ya ha encontrado, ya ha encontrado una vía inmediata y la va a seguir perfeccionando hacia el comercio electrónico, ¿no? Hacia la posibilidad de vender a través de WeChat, porque eso es elemental y como comentaba, la estrategia es ahora mantenerse en ambos canales, tanto el físico como el virtual, entonces, por ese lado, la posibilidad de abrir más tiendas Alpaca del Perú sin duda está abierta y debería hacerse también en la zona de la costa este, en la zona de Shanghai o en la zona del sur donde el consumo y la demanda es muy importante también y es una zona muy cosmopolita, muy globalizada, más incluso que la zona del norte y, pero sin duda se va a hacer bajo este formato, ¿no? Porque hay que adaptarse a los cambios, ¿no? Ahora el formato tiene que ser estar tanto en el canal, abrirle un canal para las ventas online, eso va a ser, eso me queda completamente claro ahora más todavía en el, en esta etapa del post-Covid que le llamamos, ¿no? Con respecto a la peletería, hay interés en el tema de la textura, de la piel, el tema de la suavidad de la alpaca, sin embargo, algunas observaciones que hemos recibido es, por ejemplo, los acabados de los productos, ¿no? Bueno, son los especialistas, pero digamos, si volteo el producto, la parte de atrás de la, de la, de la piel, ¿no? De lo que le llaman la piel, del producto, tiene que tener un acabado muy, muy fino, son muy exigentes en ese sentido, los controles de calidad, las, las, las certificaciones en ese punto tienen que ser también bastante, bastante elevadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el tema de peletería, esa es el, esa es la clave del asunto, así como en los otros productos de la mayor calidad, ¿no? Sí. Diana, este, bueno, yo no quiero quitarles más tiempo por inbox o de repente te voy a molestar y te comento un poquito, justo nosotros hemos trabajado una parte, parte de poder brindar un mejor producto y poder llegar a mercados tan exclusivos hoy en día, porque China no es un solo mercado exclusivo, sino es un mercado muy exigente, como el europeo, como un alemán, como un suizo, ¿no? Sí, porque se han puesto así de exigentes, ¿no? Sí. Al mercado que ya entramos como Suiza, justo para ayudar a estos mercados, hemos levantado nuestros procesos, nuestros estándares en el proceso para tener un mejor producto, pero bueno, por inbox, por interno, de repente te molesto para ver cómo, porque sí estamos interesados en las tiendas de ustedes y con nuevas propuestas, no la propuesta clásica de la peletería, sino ahí hemos, hemos desarrollado nuevas propuestas que creo que van a gustar bastante, de una otra forma ya lo manejamos con algunos clientes en China o en OSA puntualmente y han gustado. Y estas propuestas van de la mano, de la moda, y si nos gustaría de repente, puntualmente te hablo por una parte del speech que hiciste, es poder ver de repente trabajar con una diseñadora que no solo vea la fibra, sino que más bien pueda llevar la peletería, por ejemplo, a sus diseños, ¿no? como un parque de, digamos, un cuello, los bolsillos, hablaste de las casacas de jean, hemos hecho casacas de jean con cuellos de peletería, forradas con peletería. Ah, excelente. Que sí, que está muy bien, el jean ha entrado de moda de nuevo este año. Ah, para los millennials, para la generación Z, sí. Ah, es por eso. Estupendo. A juntar al chico de 20 a 30 años, ¿no? O 35 que usa jean todavía, pero quiere usar un jean más sofisticado, más de lujo, ¿no? Así es. Ah, excelente, excelente. Hay mucha oportunidad para lo novedoso y sobre todo con el ánimo también que manifiesta de tener asociaciones, algún tipo de vinculación o formato de cooperación con diseñadores chinos, con marcas chinos, me parece que es muy bueno. Sí, por favor, mándame la información y lo vamos conversando, lo vamos trabajando. Además, es un buen momento, como digo, para acercarse a los importadores chinos, no solamente con la expectativa de una venta inmediata, sino para ir generando y forjando un lazo de comunicación, conociéndose y preparando proyectos para los siguientes meses. Es el momento, ¿no? Ese es el momento. Perfecto, muchas gracias, de luego. De nada, sí. Hola, Diana, ¿cómo estás? ¿Dés Fernando? Me quiero. ¿En qué otra ciudad o provincia ves potencial de esencia física? ¿No? Sí. ¿No es lo que has revisado? Sí, de tienda, de una tienda. de una tienda. Ahí es lo que has revisado tú con tu equipo ahí en la base. Sí. Sí, sí, sí. Sí, mira, a ver, yo te podría decir del norte de China porque nosotros trabajamos la zona del norte de China, pero siendo justos corresponde la apertura de una tienda de alpaca en Shanghai, ¿no? Shanghai, que es una zona con mucho potencial, con mucha demanda, muy competitiva también, hay que estudiar bien la ubicación, el formato, ¿no? Y también en la zona sur, por ejemplo, en Guangzhou, ¿no? En Cantón, que también es una zona que tiene un nivel de consumo relativamente alto y también aceptación de productos extranjeros. Son marcados maduros como comento, también bastante competitivos que tienen características diferentes a las del norte de China, donde más bien hay que abrir un poco de trocha como siempre comento yo, pero cada zona tiene sus peculiaridades, como tú también debes haber experimentado en Qingdao, ¿no? parecen diferentes chinas, ¿no? Incluso entre Beijing y Qingdao ya ambas están en el norte del país, ¿no? Igual también sucede entre la costa este y el sur. No sé si este año o en todo caso con miras ya al próximo año será parte de los proyectos que van a emprender los consejeros aquí en China de la mano, por supuesto, de Igor Rojas y su equipo. ¿Cómo ha afectado todo el problema lamentable de Italia? China es un gran importador de marcas italianas, ¿cómo ha afectado eso? O sea, ahí se abren oportunidades para nuevos países, ¿qué es lo que está pasando básicamente con Italia, Francia, que han sido marcas muy presentes ahí en China, ¿no? Sí, lamentablemente el mundo de la moda en Europa está sumamente golpeado y bueno, a diferencia de China también todavía es difícil que se puedan establecer pronósticos de cuándo se va a dar la recuperación, ¿no? la recuperación de su producción, de sus exportaciones y eso en el corto plazo también abre oportunidades como tú bien dices para otros países y para otras marcas, ¿no? Yo creo que el escenario es cambiante, ¿no? Creo que tenemos que ser flexibles y estar listos como les comentaba, ¿no? Estar listos con nuestra oferta, con nuestros productos y con nuestra información para aprovechar todos estos giros que se pueden dar en la siguiente semana. Gracias, Yanita, vamos a estar atentos ahí, pues en la medida que tú nos puedas pasar algún estado de clientes a los que podamos contactar, los que iban a venir a Perú Moda no vinieron, no sé. Sí, sí, eso también creo que lo voy a conversar también con Igor, tenemos estos compradores incluso ya confirmados con pasaje y para de alguna manera hacer algún tipo de acción con ellos y que puedan ir viendo la oferta de ustedes, las nuevas colecciones que tienen ustedes porque algunos seguramente ya los conocen, ¿no? Y de esa manera se pueda mantener vivo el interés, como comento, no es el momento para seguir forjando esos vínculos, ¿no? Estar en la mente de ellos para cuando empiecen otra vez a comprar, ¿no? Te hablo a Raúl Rivera. Quería pedirte una información si es posible, si nos puedes ir compartiendo estadísticas, cómo se va reactivando el mercado, ¿no? A partir de abril, entiendo que ya muchas marcas han abierto, marcas me refiero a de lujo y ya han reabierto sus operaciones en China y sería interesante ver cómo va el consumo, ¿no? Si a finales de abril de repente nos puedas mandar una pequeña estadística cómo se han reactivado a las ventas y así sucesivamente en nuestros próximos meses. No sé si sea posible. Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Podemos hacer el mapeo de las tiendas físicas y bueno, también como comentaba, ¿no? Las tiendas físicas con una estrategia de estar en línea, vender en línea y también tienda física que es lo que ahora cuentan, ¿no? Porque aquellas que se han quedado solamente en el ámbito físico, esas son las que están siendo todavía más golpeadas y probablemente su volumen de venta no va a ser muy alentador, ¿no? Bueno, Diana, a todos los participantes les agradecemos por la asistencia. Debemos dar por concluida la conferencia de esta noche. Hay consultas que estamos ahora coordinando con Diana para la respuesta. Muchos de los participantes están interesados en la presentación, así que a los que han escrito estaremos compartiendo la misma y bueno, agradecerles y estaremos comunicándonos para otras siguientes preguntas. Es un tiempo realmente alentador que el mercado venga recuperándose. Sí, temas para considerar estar más interesados en el tema online que es algo que las empresas deben de tener presente y bueno, la conciencia del comprador en temas naturales también es una oportunidad para nuestra fibra de alpaca, ¿no? Así es, efectivamente. Muchísimas gracias a todos por su participación y por su atención y nos mantenemos en comunicación.